Lo que todo Chile está hablando en estos momentos que son del abogado, destacado abogado de la plaza que le han prendido velas, flores, le hacen hombre de honor. Fíjate que era del tribunal, no, si esto es un espectáculo, tribunal hace 10 años. No, no, escúchenme bien. Este señor, 10 años, miembro del tribunal de honor de la ANFP. O sea, estamos en el horno mal, estamos malísimos. Ya, escuchen el audio, por favor. Esto es delito y es la única manera de hacerlo. Tu vega aquí es armar la caja. Dani, te juro que de verdad, esto no es consorcio, no es la ley. Esta cosa es más importante que todo porque impide que lleguemos a ella. Y porque quiero estar en condiciones al hueón de pedirle más. Yo quiero apretarlo. Lo quiero exigir en la eficiencia de más. Quiero que, bueno, si me puede bloquear los computadores, si me puede quemar una oficina. Quiero lo más. Por eso es que quiero hacer una pregunta abierta. Quiero decirle a mi compadre, mi compadre, ¿quién más podía hacer? Lo quiero tentar, lo quiero hueón puta. Me cachayo, ¿no? Porque el agua es suficientemente grande para que nuestro riesgo, para que quede la cagada, más allá de los problemas que tenemos. Ah, a ver. Quiero, quiero apretarlo. Quiero, quiero, quiero decirle que queme una oficina. Que queme una oficina que se robe computadores. Fíjate que los robos de computadores empiezan a, ah, empiezan a hacer sentido, ¿eh? Está de moda. Está de moda los robos de computadores. ¿Qué tiene un ge acá atrás? Operación oscura y maniobra siniestra. Hermosilla rompe el silencio, por supuesto, pago al servicio impuesto. Maniobra siniestra, mira. Mira, a ver. Hay una declaración pública, ¿no? También, ah, vamos con esto. A ver, Pancho Rego, me gustaría que nos explicara, porque esto es lo que ve la ciudadanía todo el día. Corrupción, cohecho, soborno, arregline, fraude al fisco, evasión. Esto es lo que vemos todos los días y nadie se va a preso. Todos pagan sus penas en el campo, en una casita en la playa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Es que depende. Hay una famosa frase que utilizamos los abogados, que es una frase que realmente es como una muletilla que tenemos. Que a confesión de parte, relevo de prueba. Y acá ya hay impresentables. Este compadre está reconociendo abiertamente que va a llamar para que queme en oficinas del servicio impuesto interno, para que se peleen computadores, para apretar a funcionarios públicos, para que reciban la coima. En una parte dice, lo que estamos haciendo es un delito. O sea, yo quiero ver si alguien del Chile tiene huevos para salir a defender a este compadre. Porque yo creo que nadie lo va a salir a defender. Y lo que vamos a pasar a ver ahora es jugar la teoría del empate. Ah, no, que este era vivo a la derecha. Sí, pero está defendiendo a Miguel Crispi también. Ah, sí, verdad. Oye, pero este defendió a ministros de Piñera de acusaciones constitucionales. Oye, sí, pero era militante del Partido Comunista en la clandestinidad. Costemos el deseo. Da lo mismo. Da lo mismo, contadre. Da absolutamente lo mismo. Lo que la gente quiere es que gente de esta calaña termine en estar en la reja. Entonces, yo te digo, ¿qué va a pasar? No sé. Porque va a depender. Y va a depender en particular si efectivamente, como él señala, que esta caja que había que armar, de 100 palitos supuestamente, sirvió para pagar... Era una cajita chica como la de Torrealba. Para sobornar gente. Claro, y Torrealba, prisión preventiva. Y probablemente termine condenado. Hay que hacer pan, pan, vino, vino, compadre. Da lo mismo de donde robáis. Si robáis, soy ladrón. Pero obvio. Y sin defensas corporativas, cortitas. El problema es que hoy en día tenemos en Chile vigente la ley de delitos empresariales. A contrario, el 17 de agosto del presente año. Ajá. Si se verifica en tribunales, lógicamente, porque créeme que va a tener los mejores abogados de la plaza para defenderlo. De aceptar la prueba. Créeme que este juicio se va a durar ocho años. O sea, te la tiro corta. Ocho años. El caso CQM, 2000. Al 2000. 12, 13, sigue vigente. Con causas abiertas y con juicios que siguen hoy en día dándose en tribunales. Esto tiene para rato. Para rato. El tema es que si se acreditan los delitos que se establecen en la ley de delitos empresariales, esto termina con cárcel. Con cárcel. Y sería primera vez, creo yo, que la ciudadanía hoy en día... Pero él está... Ah, una cosa es que él reconozca que esto es delito en el audio, y otra cosa es que se comprueben. Que se acrediten en tribunales. Y ahí está la magia de los abogados. Y la magia de los abogados, bien sabemos que está para interpretar cualquier artículo como se les plazca. Lo hemos visto harto en la campaña de Concha estos últimos días. Pueden jugar con los artículos como ellos quieran. Entonces, acá lo que estamos viendo es un reconocimiento expreso de que el compadre está llamando a ser delito. Entonces, ¿qué hacemos como sociedad? Bueno, yo quiero vincularlo con lo constitucional, porque me interesa. Y la propuesta constitucional que nosotros estamos defendiendo para votar a favor viene con esta famosa agencita anticorrupción. Vaya que sería bueno tener estos organismos que pudieran articular a los distintos instituciones que participan en la persecución del delito a fin de decir, acá estamos fallando, esto hay que cambiarlo, esta es la ley. Metamos presos a estos compadres. Si es la única forma... Ya, pero Pancho Río, a ver, es fácil, Pancho Río. La única forma. ¿Hay personas en Chile que por este tipo de cosas se pueden ir presas? Porque aquí todos hemos visto fraude al fisco, cohecho, información privilegiada. Y no pasa nada. Y no pasa nada. La nueva ley tiene agravantes que son muy duras. Y que es muy difícil, es muy difícil bajarlas con atenuantes. Muy difícil. Entonces lo que tú podrías hacer sería jugar a cantar primero, como se dice en el AMPA. El que primero se haga de tarro, ese se salva. Entonces podríamos estar viendo un desfile al Ministerio Público pronto. Aquí lo que hace falta en Chile hace mucho tiempo, Gonzalo, es una ley de cárcel efectiva para los delitos funcionarios. Listo, cárcel efectiva. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. ¿Qué es lo que pasa? Como los países desarrollados. Efectivamente. Usted en Estados Unidos tiene información privilegiada, lo secan en la cárcel. En Estados Unidos, acceder a una... cuando tú cometes un delito funcionario en los Estados Unidos, es por lo bajo un año y medio a dos años. En Alemania, dos años para partir. En Singapur, olvídate. ¿Y en Chile? En Finlandia y en los países nórdicos a los cuales nos queremos parecer, hay ley de cárcel efectiva. En Francia hay ley de cárcel efectiva. Entonces aquí... ¿Habrá cárcel efectiva o no? Lamentablemente, para lo que... yo estoy hablando de los delitos funcionarios. Para el caso de este señor, que sería un delito económico, como muy bien dice Francisco, lo habría. Es muy difícil que pueda acceder a un acuerdo con la fiscalía o algún tipo de atenuante. Relación compensada, pero habría que avitalizarlo en particular. Claro, entonces aquí lo que nosotros tenemos que avanzar en nuestra política es hacia una ley de cárcel efectiva. Mire, resulta que el otro día, un grupo de parlamentarios transversales presentó un proyecto de ley para ofrecer 20 años de cárcel al que se robe un celular. 20 años de cárcel. Yo, la verdad, de las cosas que no sabía si reír o llorar. Porque mientras son rapidísimos para presentar proyectos de ley de esta envergadura, ¿por qué no presentan proyectos de ley de 20 años de cárcel para el político que robe? Esa es la pregunta que todos los chilenos nos hacemos. O sea, a mí me parece, por lo menos, desde el sentido común, Gonzalo... Es que es insólito, es insólito que los políticos nos choreen todo el tiempo. Todo el tiempo y nada pasa. Si eso no puede ser, mientras no frenemos eso, este país nunca va a crecer. Nunca. Nada más de 10 segundos, quiero relacionarlo también con el tema constitucional. Una agencia anticorrupción. ¿Para qué tenemos entonces, Gonzalo, para qué tenemos la contraloría? ¿Para qué tenemos el código penal? ¿Para qué tenemos la fiscalía si están los delitos funcionarios? Lo que pasa es que acceden a las atenuantes. Pero este abogado está diciendo que lo que estamos haciendo es un delito. Aquí solamente vamos a crear. Se crearía un nuevo organismo con más pituto, con más apitutado de los partidos políticos, cuando lo que necesitamos es simplemente una ley. Una ley que le impida al imputado y a la fiscalía acceder a un... Martín Arrao, Martín Arrao. Después vamos a para acá con Carlos y después contigo, Cris. Dos cosas. Aparte de esta agencia anticorrupción también trae la muerte cívica, ¿no es cierto? Para personas que cometen delitos. La muerte cívica. Sí, que no se pueden presentar a cargo público. En fin, algo que hoy día no existe en la... Eso está en el nuevo texto. Perpetua. Ya para siempre. Dura cinco años. Bueno, pero lo importante de esto, efectivamente, que es lo que señalas tú. Esto va más allá de la discusión constitucional, sino que es un tema cultural. Porque la persona que trabaja, que saque la mura, que arriesga, o que trabaja cosechando, como contaba, que está en eso ahora, oye, esa gente arriesga. Esa gente, cuando lo va a fiscalizar el Estado, cualquiera de sus organismos, bien fiscalizado, si hay que cumplir las leyes, chuta, transpira, hay que hacer la pega. O sea, pero aquí la gente de ciertos lados, digamos, oye, maneja la institucionalidad con una caja negra, como dicen ahí, a su antojo, a un nivel que no sabemos hasta dónde va a llegar esto. Y por la impresión que todos tenemos acá, bastante transversalmente, es algo que pasa en Chile, que está pasando hace rato, y que efectivamente hay que combatir con mucho más decisión. Porque, claro, hay casos de alcaldes presos en mi región. Hay dos alcaldes vivían en previsión preventiva. O sea, la gente se va detenida, pero falta mucho más, por lo que uno ve. Y efectivamente, necesitamos presidios efectivos, hay que ir mucho más. Lo que pasa, Martín, es que uno dice, sí, prisión preventiva, o quedan con arraigo, o quedan... Pero el flaco hace el cálculo y dice, a ver, me voy a manotear 400 palos, me manoteo 400 palos, me manoteo 800, trataré de devolver 100, seis meses, seis meses, prisión preventiva, un año, no sé, hace el cálculo, pero listo. En el delito hay una ecuación, que es súper fácil, es cuánto vas a ganar, la probabilidad que te pillen, y la condena esperada. O sea, acá qué es lo que pasa, la posibilidad de robar harto, es fácil en Chile, aparentemente, por los casos de fraude que estamos viendo. Sí, mira, mira las fundaciones. La posibilidad que te pillen, aparentemente baja, pero la posibilidad que te condenen, es muy baja, y ahí es donde hay un problema. Entonces, efectivamente, hay un mandato constitucional, hay varias cosas respecto a corrupción, que claramente no van a cambiar al día siguiente, si se llega a probar el texto, pero va cambiando el ánimo. Escuchemos, es que quiero escuchar a Sandra, y me pasó acá contigo, Carlos. Sandra, tú, usted que es una mujer de trabajo, temporera. La gente está aburrida, claramente. Venimos escuchando esto de los robos hace cuánto tiempo, y de verdad, yo creo que ya se necesita que estos gallos se vayan condenados. Devuelvan la plata, porque, ¿qué sacamos con que vayan un par de meses presos? Si igual después salen, y con los bolsillitos llenos, mientras todo el resto de los chilenos nos sacamos la mugre trabajando, la gente está aburrida de eso, aburrida. Y al final vemos que es mucha discusión, mucha pelea, pero a la hora de los que hubo, no hay ninguna ley, no hay nada que condene realmente a estas personas. Y seguimos igual. Carlos. Sí, yo lo primero es que quiero estar, estoy de acuerdo con Pancho. Yo creo que lo he planteado en otros programas, a mí me parece que respecto de las temáticas de corrupción, la lógica del empate nos conduce al despeñadero. Y yo creo que hay que tratar de sacar ventaja política, política de contingencia, porque resulta que el que está hoy día en la palestra es uno y el día de mañana es otro, no nos sirve para nada. Lo segundo es que a mí lo que más me impacta de los audios de Luis Hermosilla es la frase en la que él dice, estas cosas se resuelven así. Entonces, esto es una práctica normalizada por un sector de, que efectivamente en este caso estamos hablando de delitos económicos y de infracciones tributarias que son de alto impacto. Y un abogado penalista de la plaza lo que le dice a su cliente es que estas cosas se resuelven así. Entonces, respecto de delitos funcionarios, nosotros tenemos hoy día harta legislación, hay sanciones y efectivamente en general en este tipo de casos lo que suele ocurrir es que son los funcionarios los que asumen las penas en muy buena hora y por otra parte los corruptores no las reciben. Y la ley de delitos económicos en eso es un gran avance que efectivamente habrá que ver en ejercicio. A mí me parece que el punto no es solo el avanzar efectivamente en penas de cárceles efectivas que desincentivas, pero a mí me parece, pero de la misma manera, las penas pecuniarias son sumamente relevantes. Nosotros hoy día en materia tributaria tenemos una de las dificultades para luchar en contra la elevación y la ilusión es que las sanciones administrativas y las sanciones de multas e intereses son excesivamente acotadas. Entonces, claro, efectivamente, cuando alguien está enfrentado a hacer un diseño de ilusión o de evasión tributaria, de gran envergadura y sacan la cuenta de que puede cortar 200 millones de dólares en impuestos, bueno, sacan la cuenta. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que tenga que pagarlo en seis meses más y que me hagan las condonaciones corruptas. No hay que poner la carreta delante de los bueyes. Es decir, los que tienen que dar el ejemplo a la sociedad es la clase política y eso después va chorreando hacia los demás actores económicos. Ya tenemos la ley de cárcel para los actores económicos. Ahora falta que avancemos, como dice Gonzalo, hacia una ley de cárcel. Ya, a ver, espera un poquito, Cris.